Si vamos a continuar, pues, chicos y chicas, yo ni les conté esto, pero fuera de cámaras me había capturado, encontré un vaporeon en un lugar, en el lago colosal, la verdad, pero lo malo es que me salió un poco a la naturaleza bastante mediocre, entonces bueno, mira, eh, ese es el dominante, si ese es el dominante, se nota, a ver, vamos a ello, estoy viendo, me ha llevado todo esto, no, vale, casi me puedo dejar esto. Tengo que ver cuál es el dominante, Tatsukiri es de color, ¿es este? Si, es este el dominante, se nota, no, no es el dominante, es que como son demasiados, ahora, quiero, para entrar un poquito más en mis toques, toma ya, y ya va a amanecer. A ver, ¿dónde está el dominante este? ¿Será este? Este es el dominante, se nota, si, este es el dominante. ¡Ah! ¡Ya está enviojado, ¿qué onda? ¡Ah, se lo comió! ¡Qué asco da, se lo comió! ¡No quiere ser posible! ¡Qué asco da, no le da vergüenza! ¡Venga, ya! ¡Venga, voy a tirar carantone! ¡Uf, y cuánto debajo, tú! ¡El recuso! Bueno, gracias, Rap Spoon, que me quieres bastante acá también. En fin, vamos a tirar carantone. Bueno, no, tampoco ni crees que también voy a tirar tanto cara a Antonio. ¿Otra vez a fuerte escudo de tope? Pues qué bien. Bueno, ¿vamos a sacar a... ¿Alfaros o mi escalada? No, mi escalada. Bueno, mi escalada, te toca a ti. El compañero leal. El compañero leal, qué bonito. Este es poco picaz. ¿Me he metido a un crítico? No, no soy de crítico. Venga, ya. Pero bueno, yo también me voy a meter con el crítico. Venga, la próxima. Ya está. Don Donso, el dragón engañoso. Toma ya. Entonces, ¿esto es el dragón engañoso? ¿A dónde se habrá ido? ¿Qué? No, ya sé. A ver. Busca el dragón engañoso. ¿Qué? No, ya sé. No. No, ya sé. No. 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 Pero bueno, no es de mi agrado, Belucia, pero bueno, bueno, ya para qué. ¿Me vas a huir? Que no. Vale, aquí está. ¡Hola! Es que, hola con este. ¡Uy! ¿Cómo me puede pegarlo hasta allá? ¿Qué haces?